Música Fue un partido, un partido no ganado pero toda la gente que no ha podido viajar a Mendoza lo ha disfrutado. Lo felicito y le daría un gran beso a todos los jugadores por llegar a donde estamos llegando. Mi esposo que está en Mendoza con tanto sacrificio ha ido y la verdad que los bancos atléticos de acá le doy toda la fuerza. El esfuerzo de todos los jugadores ha sido un espectáculo, la verdad que lo único que le faltaba era el Auxa Luquetti. En esta noche han dado todo y bueno se lo agradecemos porque no han podido ganar pero ha sido lo mejor que han dado. Y han llegado a una final que no cualquiera lo llegará. Esta es la gente, la gente que no ha podido ir a Mendoza, está acá presente haciéndole el aguante a todo Tucumán. Música 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 Música